Durante la sesión del Consejo Regional, el nerviosismo se podía apreciar en el alcalde de Limache, Daniel Morales, lo que terminó en alegría y tranquilidad luego que la Cerema de Educación Patricia Colarte expusiera los aspectos técnicos de la iniciativa y el pleno del cuerpo colegiado, con 27 votos a favor y uno en contra, aprobara el proyecto de reposición de la Escuela Limachito, que terminará con una serie de incomodidades para los más de 200 alumnos de educación pre-básica y básica que asisten a dicha Escuela Limachina. Aquí lo que tenemos es una comunidad que no recibe todos los beneficios en calidad de educación. No tenemos nosotros una jornada escolar completa implementada en el establecimiento, no tenemos un patio techado, no existe una multicancha, existen salas de clases que tienen más de 30 o 40 años, hay alumnos que hoy día están habitando contenedores para poder realizar sus clases con relativa normalidad, por lo tanto sufre las inclemencias del frío, sufre las inclemencias del calor. Hoy día lo que van a recibir es un colegio que tiene un estándar bastante alto. Este proyecto tiene características muy especiales, es un proyecto que está asociado al proyecto institucional, es una escuela que está muy vinculada al tema medioambiental, a la parte agrícola, que es característico también de la zona, así es que su edificio también tiene características que van acorde al proyecto educativo y por supuesto que fortalecer mucho más y hacer mucho más realidad el proyecto educativo institucional y el proyecto de mejoramiento educativo que tiene el colegio. El proyecto de reposición de esta centenaria escuela, bajo el estándar sello, que en la práctica significa mayor y mejor infraestructura, será financiado con fondos sectoriales del Ministerio de Educación y representa una inversión de casi 4.000 millones de pesos. Una escuela con características bien especiales, una escuela que obedece a un criterio, a un estilo de construcción llamada sello, en donde los espacios son distintos, los tipos de construcción es distinta, pero que va a favorecer a un sector importante del IMACHE, un sector que tiene una escuela muy pobre, una escuela que pese a los esfuerzos que ha hecho el municipio no resiste más muchas veces en el invierno, las condiciones son bien precarias y es un anhelo que perseguía la comunidad educativa y el municipio durante muchos años. No había pasado una hora desde que el Consejo Regional aprobó el proyecto cuando el alcalde Daniel Morales llegó hasta el recinto educacional y compartió la buena noticia con sus alumnos, profesores y apoderados, sellando con aplausos y alegría lo que significa terminar con una espera cercana a los 20 años para contar con un nuevo inmueble. Cuando supe me puse a llorar, pues de pena, porque yo he estado aquí 5 años de presidenta y cada día era una lucha, una lucha con la comunidad de Limachito, con la alcaldía y por fin el sueño se cumplió, estamos muy felices nosotros. Un sueño es una realidad, por lo tanto es un plus, es un incentivo que le damos a la comunidad de Limachito completo para que nuestros alumnos y nuestros apoderados día a día adquieran mayor protagonismo, mayor compromiso con esta escuela. Así que yo como directora, feliz, feliz de esta inmensa noticia. Lograr esta aprobación lo que viene es licitar y adjudicar las obras y se espera un periodo de construcción y habilitación de aproximadamente un año, por lo que de avanzar los plazos dentro de este cronograma, en 2020 estarían construidas las nuevas dependencias de la Escuela Limachito. Gracias por ver el video.